La Verbena presenta la alegría del carnaval Roberto, Roberto, llegó la hora de presentarnos y tenemos el lugar muy desordenado Tranquila Amarely, tengo todo bajo control Box, ven de nuevo viejo Trae a los muchachos, llegó la hora y necesitamos ayuda Ah, y no olvides a Lucas, ¿eh? Box, Lucas, pues ¿cuánto tiempo les va a llevar a arreglar todo esto? Arreglar esto nos contará una baba de pericos ¡Solo eso! ¡A escupir! ¡Que yo le era limpio! Ladies and gentlemen Let's get ready to the Rumble El esquadromo de los Puhes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!